Hola, es un inmenso placer saludarlos. Soy el Dr. Víctor Alfaro Obando, cardiólogo intervencionista del Centro Cardiológico de Excelencia. ¿Sabe usted qué es un Holter? Un monitoreo Holter es un dispositivo portátil pequeño que registra el ritmo cardíaco. Se usa para detectar o determinar el riesgo de latidos cardíacos irregulares o en términos médicos mejor llamado arritmias. Este estudio se debe realizar si el electrocardiograma no proporciona los detalles suficientes sobre el problema cardíaco sospechado o si los latidos cardíacos irregulares son infrecuentes y por ello difícil de detectar de otra forma. También se debe realizar si hay desmayos sin causa aparente o si la enfermedad cardíaca que se padece aumenta el riesgo de sufrir arritmias. Es importante que actualmente existen algunos dispositivos personales como los relojes inteligentes que ofrecen control con electrocardiograma y a través de ellos el paciente puede detectar trastornos o latidos cardíacos en presencia o en ausencia de síntomas. Estos relojes son de gran utilidad para alertar en la búsqueda de ayuda profesional competente. Muy importante es saber que si tiene arritmia poco frecuente es posible que un electrocardiograma no los detecte. Es ahí donde el monitoreo Holter puede detectar ritmos cardíacos irregulares que el electrocardiograma puede pasar por alto. No hay riesgos significativos relacionados con el uso de un monitor Holter. Algunas personas sin embargo presentan molestias o irritación de la piel leves en el área donde se colocan los sensores o mejor llamados o conocidos como electrodos. En general los monitores Holter no se ven afectados por otros dispositivos eléctricos. Sin embargo algunos dispositivos pueden interrumpir el registro de la señal eléctrica. Es por ello que se deben evitar los siguientes aparatos cuando tienes un Holter. Mantas eléctricas, afeitadoras y cepillos de dientes eléctricos, imanes, detectores de metales o estar cerca de hornos de microondas. Asimismo los teléfonos celulares y reproductores de música portátiles deben colocarse a una distancia de 15 centímetros como mínimo del monitor por la misma razón. El monitor Holter los colocamos aquí en Pérez Celedón y también lo tenemos disponible para el resto de la zona sur del país. Es recomendable que el día de la colocación se bañe antes de su cita ya que la mayoría de los monitores se quitan hasta que la duración del estudio se cumpla y el equipo debe mantenerse seco para su adecuado funcionamiento. El día del estudio se le colocará sensores en el pecho. Estos electrodos detectan los latidos cardíacos. A ellos se conectarán los cables que transmitirán la corriente eléctrica generada por el corazón hacia la grabadora. Si tienes vello en el pecho debes rasurarte para que la nitidez del estudio sea lo mejor posible. Por la misma razón no se recomienda la aplicación de cremas de ningún tipo. Una vez que se ha colocado el monitor Holter podrá irse del consultorio y retomar sus actividades ordinarias. El día, ese día debes evitar hacer ejercicio o actividades físicas intensas ya que las mismas pueden interferir el registro eléctrico o provocar sudoración excesiva con la caída de los electrodos. Un monitor Holter puede durar entre 2 y 24 horas o aún más de acuerdo a lo estimado por su médico. Depende, ese tiempo dependerá el tipo de registro que se vaya a colocar. El Holter no produce dolor ni es invasivo. Mientras se usa el Holter es importante registrar si se presentan los siguientes síntomas, palpitaciones fuertes, sensación de aleteo o interrupciones en los latidos cardíacos, falta de aire, dolor de pecho, aturdimiento. También se deben anotar las actividades que realizas y la hora exacta en que las haces. La información registrada en el monitor Holter puede orientar al médico si tienes una afección cardíaca y si los medicamentos para el corazón que tomas actualmente funcionan o no. acérquese a nosotros en Centro Cardiológico de Excelencia aquí en Pérez Celedón. Estamos en la mayor disposición de ayudarle. Agende una cita al 22416962, al WhatsApp 71123025 o escríbanos dudas y comentarios al correo electrónico cardioexcelencia.com. Un inmenso placer compartir con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.